Nos ponemos con ellos chicos, comenzamos a hablar de la tercera generación de legendarias Vamos a desglosar todo lo que hace falta, no solo de la wiki, porque la wiki no está completa Pero no os preocupéis que lo tenemos completo Vale, dicho esto, comenzamos Solo voy a hacer esta explicación una vez Como mucho una segunda vez, porque ayer me tocó explicar todo lo que se sabía de las legendarias Pues unas 70 veces en un directo Así que para hablarme de eso lo voy a explicar una sola vez Recordemos que son las 4 Quien sea que venga nuevo, decimos te vas al directo a las 4 de la tarde Lo puedes ver abajo en la esquina derecha cuando abro la wiki ¿Vale? Hacerle clip y ponerle bot Vale, dicho esto, primero de todo ¿Se pongo que se me dio bien? Vale, guay Mete el link de la wiki por shoot Es el de las legendarias, sin más, tenéis que ir abajo Primero, necesitamos un gift of jade mastery Que vendría siendo el don del dominio de toda la vida de cualquier legendaria Esto te requeriría un bluestone shard Que son 200 kilas espirituales Lo mismo que te pide cualquiera Que por cierto hay una cosa que... Bueno, ahora la comentamos pero os vais a quedar todos flipando Segundo, necesitaríamos 100 Antic Summoning Stone ¿Cómo se consiguen las Antic Summoning Stone? Muy sencillo, se conseguirían en un mercader que tendríamos en Arbol Stone ¿Vale? Pero, pero, solo podemos comprar 5 semanales ¿Vale? 5 Antic Summoning Stone por cuenta por semana Esto, subiendo que nos pide 100, requeriría 20 semanas por legendaria Realmente esto es una cagada, muy gorda Pero siempre podemos comprar por el bazar Es algo que va a subir a precios brutales ¿Vale? Vamos a probar ahora A ver el precio actual ¿Vale? 40 euros Esto va a caer, ¿vale? No va a mantenerse a estos precios Esto es porque son los primeros días Aquí es donde entra la única rentabilidad De si queréis tener cuentas secundarias Con la expansión La única rentabilidad ¿Por qué? Bueno, si es que ni siquiera hay 100 ¿Vale? Si compramos toda y nos gastamos 2000 euros Y solo hay 33 Esto es una putada muy gorda Y esto Va a haber que hacer algo Seguramente Arenanet lo acabe nerfeando Nos acabe poniendo más de 5 por semana Porque es una cagada Pero ya lo veremos Bueno, como podemos ver Bueno, aquí no nos lo explica Pero, pero Tenemos que conseguir La quinta maestría ¿Vale? Globalización De Arborstone Revitalization ¿Vale? Y ¿Cómo conseguimos esto? Bien Los pagos son los siguientes Este es el coste Una Te cuesta o bien un oro O bien 7000 de karma Lo más rentable O bien 100 de favor 10 monedas de estas Que como vemos cae en Las En los cofres del alt parking O 10 De la moneda De las nuevas strikes Ok Bien Vale Siguiente Ya tenemos Los dos que son únicos Ahora vamos a por Dos dones Que te pide ese don Que sería el Gift of Hademastery Uno es el Gift of Canza Es muy sencillo chicos El Gift of Canza Que yo tendría Ahora mismo Uno aquí ¿Vale? Es tan simple como Mapear ¿Cómo mapear? Voy a sacar Como os he dicho Un vídeo Cómo conseguir los puntos Más complicados De todo Canza Hay muy pocos Así que será un vídeo Muy corto Por lo que no sé No sé Si lo haré Para Youtube O lo haré Para TikTok Que como sabéis Voy a subir ahí Vídeos cortitos Guías cortitas Que no necesiten Mucha explicación Continuamos Por último Necesitaríamos El Gift of the Dragon Empire Todo esto ya lo sabíamos Desde ayer ¿Vale? Pero ¿Qué pide el Gift of Dragon Empire? Vale El Gift of Dragon Empire Nos pediría 100 Haderunston ¿Cómo conseguir las Haderunston? En cualquier cofre En cualquier cofre ¿Cómo se llama? Del monasterio ¿Vale? Se llama cofre del monasterio O algo del estilo Que está en Provincia de Sitún Y en algunos cofres Por el resto de mapas ¿Vale? Como por ejemplo El del Alt Parking Que a la gente de Youtube Os dejaré por ahí el vídeo Ya que también Os voy a subir el vídeo De este Alt Parking Y bueno Hoy en mi caso Con 52 personajes Esa cosa es 67 piedras Está bastante bien Vale Nos pide 100 de estas Si no cuestan unos 70 platas Como vemos aquí Siguiente Chunk of Pure Jade Vale Esto En mi caso Compré 2000 Cuando estaban a 4 platas Los compré aquí en directo Porque se veía venir Que iban a subir Quizás debería haber comprado más Y ya están a 10 platas Y es muy posible Que sigan subiendo Como se consigue Picando Las betas De Chunk O Jade Por todo el mapa último ¿Vale? Por todo lo que vendría siendo El mapa Del Del mar de Jade No voy a decir el nombre del mapa Por si acaso Algunos De lo que lo ven Youtube Se spoilea No quiero decir nada Vale Si no Se puede comprar Solo 200 Está bastante baratillo Siguiente Ascendidos Ascendidos Perdonad Filetes Ascendidos A la hora De pescar Y completando Logros Esto que quiere decir Que si nosotros Ahora mismo Completamos Un momentito Os voy a enseñar también Imagen Si nosotros ahora mismo Pescamos Perdonad No completamos Pescamos Ah vale Es justo esto lo que pone Si nosotros ahora Pescamos Algo Un pescado azul Al darle doble clic Nos dará dos filetes De media suele dar dos filetes Dos filetes azules Si nosotros tenemos 10 filetes azules Podemos ir a un mercader Y nos da un filete verde Con 10 filetes verdes Podemos hacer un filete amarillo Y así hasta el ascendido Además también podemos Pescar Peces ascendidos Y demás Y esto podemos ir comprando Ahora mismo están caros Va a caer de precio Así que no os molestéis En comprar ahora Farmead pesca Con esto Necesitaremos 100 Para este don Y por último Vendríamos a tener El Blessing of the Jade Empress Esto se compraría Aquí nos sale la wiki Pero os lo explico yo Vale Me voy a cargar este personaje De aquí Porque al fin y al cabo Es con el que voy a jugar en canza Necesitaríamos ir a la provincia De Shittun En la provincia de Shittun Al lado Abajo Izquierdo del todo Tenemos un weapon Que se llama Punto de ruta del monasterio La cual está al lado Vale Al lado Eh Ya Y nos pasó el otro día Laurex Fue un Bueno Ahora hablamos de eso Vale Eh Al lado A la izquierda Nos encontraríamos Lo que vendría siendo La corte real Que es la corte real Pues donde está Nuestra querida emperatriz Al entrar Giramos a la derecha Y tenemos A la guardiana De la cámara de Jade Cuando habléis con ella Por primera vez Os va a dar un logro Una colección Esta colección Requiere que le deis Cuatro estatuillas Una por cada vez Que acabáis el meta Vale Cuando acabéis uno de los metas Eh A ver si se llama Estatuilla Como se llama Vale Cuando acabéis Los metas Os dan Estas estatuillas Una por cada mapa Este sería el del cuarto mapa Tercero Eh Y los demás La verdad es que no sé Cual toca en cada uno Pero esto creo que es Del primer mapa Eh Estos Los vais consiguiendo Haciendo los mapas O comprándolos Yo los compré Prefiero comprarlo Y quitarmelo rápido Se los entregáis Y Lo que os da es Desbloquearse Ella misma Como una mercader Cuando hablamos con ella Simplemente le decís Que te gustaría ver esto Y a cambio de 500 de favor Os daría la bendición De la emperatriz De Jade Necesitáis 5 Es decir 2500 de favor Por legendaria Además también os da Armaduras Vale Skin Sin más Y unos cuantos botines Que en este caso Tendrían materiales Eh Como excepcional Porque esto y esto No renta Vale Y esto vale 2000 oros Pero lo veo complicado Que caiga Pero en el excepcional Nos daría cositas Que Eh Servirían para Lo que vienen siendo Los Los robots de Jade Bien Continuamos Todo esto Vale Estos 4 cosas que os he dicho Nos servirían para craftear El Gift of the Dragon Empire Con el Gift of the Dragon Empire Ya tendríamos Efectivamente The Gift of the Dragon Empire Más el Bloodstone Shad Más el Gift of the Canza Y los 100 Antics, Summoning Stone Que son las 4 cosas que os he dicho Tendríamos el Jade Mastery Que básicamente sería El Don del Dominio De Jade Que es una De las 4 partes Que necesitaría la legendaria ¿Cuál sería la segunda parte Que nos necesitaría la legendaria? La precursora ¿Vale? ¿Cómo se consigue la precursora? O bien Con el fragmento De luz prismática Que conseguimos Con los logros De regreso De temporada de dragones O bien O bien Vale O bien Lo podemos craftear ¿Cómo se puede craftear? Muy sencillo Como hay falta en imágenes Os lo voy a enseñar por aquí ¿Vale? Necesito ir a mi DH Si sé dónde demonios está mi DH Aquí Vamos a mi DH Y os enseño ¿Cómo craftearlo? Perdonad si no estoy leyendo el chat Chicos En cuanto termine de explicar todo esto Porque creo que quede Creo que quede muy De seguido Y muy fluido Para la gente de YouTube Os leo todo el chat Y os respondo Todas las preguntas Que me pongáis Y todas las dudas Vale Dejamos que esto cargue ¿Cómo craftearlo? Cada uno Obviamente tendrá Su tipo Que por cierto Tengo un hilo En Twitter De todo lo que sabemos Hasta ahora de las legendarias No está actualizado Con lo que se sabe hoy Pero lo actualizaré esta noche Para la gente que En vez de un vídeo de YouTube entero Se quiera buscar algo En específico ¿Vale? Si vamos a las precursoras ¿Vale? Lo que tenemos aquí es 100 recuerdos de Aurín ¿Cómo se consiguen los recuerdos de Aurín? Al final del meta Último También Me han dicho que sale Al final del meta De Yormag y Primordus ¿Vale? Pero nos darían 5 Lo cual Nos ahorra bastante Pero Si no son 100 oros Que como veis Ahora mismo está Más de 300 Siguiente Necesitaríamos un cristal trascendente ¿Qué es el cristal trascendente? Me dicen por aquí Que Dragonfall también te da ¿Qué es el cristal trascendente? Básicamente se craftea Con 10 pegotes de ectoplasma Tirado Un pergamino del Dritz Que se compra en Millani ¿Vale? Por 50 esquilas espirituales 100 reactivos hidrocatalíticos Gracias Tagbeer por el follow 100 reactivos hidrocatalíticos Y 10 gemas amalgamadas Las gemas amalgamadas No sabemos cómo craftearlas O cómo conseguirlas Y los reactivos hidrocatalíticos Se los podríamos comprar A este señor ¿Vale? Aquí a cambio de La moneda de nota de investigación Que esta moneda La podemos conseguir Reciclando Algunos tipos de comidas Pociones Etcétera Bien Necesitaremos 100 Por precursora Que ahora veremos Que ahora veremos Que también se necesitan Por legendaria Bien Dicho esto Ya tendremos Dos de las cuatro partes ¿Qué dos partes nos faltarían? Primero nos faltaría El Draconic Tribute El Draconic Tribute Sería Básicamente Lo mismo Que un don De fortuna De la primera generación ¿Qué es el don de fortuna? El don de pasta Sí Vale Pero vemos que este es súper barato ¿Qué nos pide? Para empezar 38 tréboles místicos La mitad Que la legendaria es de primera Y segunda generación Esto Ha matado por completo Las monedas místicas Esto es brutal 38 tréboles místicos Recordemos que a día de hoy Solo haciendo contenido normal ¿Vale? Solo haciendo contenido normal Podemos conseguir A la semana 25 tréboles Con 10 en Raid 10 en Fractales Y 5 en las misiones de ataque 38 tréboles místicos La mayor Bajada De pantalones De la historia Siguiente Requeriría Un Gift of Condensed Might Y un Gift of Condensed Magic Estos son los que piden Las legendarias De segunda generación Pero Solo nos está pidiendo Uno de cada uno Lo cual significa Que solo pide 106 No pide 200 Como la segunda generación Ni 250 Como la primera Son las legendarias Más baratas de la historia Estoy flipando Ya veremos Cuánto cuesta el crafteo Pero estas legendarias Van a ser súper baratas ¿Por qué ha hecho esto ArenaNet? Estoy 100% convencido De que ArenaNet Ha hecho esto Para hacer que la comunidad Por fin pueda tener Las legendarias Que quiera Eso sí Tengo que decir una cosa La mayor crítica Que se hizo Sobre las legendarias Era que las skins De estas Eran bastante mierda Y que todas las skins Eran igual A pesar de que luego No sacasen la transfiguración A los dragones Es una mierda Que no todas Tengan La verdad Vale Además nos pediría 5 Draconic Lodestone Amalgamated ¿Cómo se sacan estas? Si cargas lo digo Estas se sacarían O bueno Vendedor del Shab Te caen en ciertas cajas Y se consigue Haciendo Dragon's Horde Y Dracar Horde Que esto es básicamente Cofres de Dracar Y demás Esto básicamente Se puede craftear Con las Lodestone Todavía no se saben Ciertas otras cosas Pero bueno Ahí lo tenéis Están a 14 euros Vale Continuamos Perdonad chicos Si no os hago caso En el chat todavía Hasta que no termine esto Que veo que hay gente hablando Esto sería La tercera opción Que por cierto chicos Mañana me meteré Un farmito De esquilas espirituales Única y exclusivamente Para hacer la primera legendaria A excepción de esto Que por cierto Subió ya la maestría Y por último Tendríamos el Legendary Weapons Gift Recordemos que Toda legendaria Requiere de un Legendary Weapons Gift Único Es decir Para Crepúsculo Tienes el don del Crepúsculo Para Astralaria Tienes el don de Astralaria Vale Pues para estas También tienes un don Único Este don único Vendría a tener Cuatro cosas Que como vemos aquí Solo nos muestran una Pero yo os voy a mostrar todas Vale Primero Gift of the Mist Este es el don De la niebla De toda la vida Es el mismo que se usaba En segunda generación Y se usaba en armaduras Vale Que tiene Un don de batalla Ya sabéis Lo sacamos en mundo contra mundo Un don de gloria 250 Source of Glory Tirado Un don De guerra 250 Memory of Battle La verdad es que Esto es un poquito más caro Pero también está bastante hidrado Y un cubo de Energía De esta estabilizada Que te requiere 75 Estabilizas en Matrix Está baratillo Y una bola de Dark Energy Esto se consigue reciclando Ascendida Si reciclas arma o armadura Te la aseguras Si reciclas cualquier otra cosa Tienes una probabilidad Yo en mi caso Tengo como 400 o 500 por ahí Hola vengo de Foro Perú Muy buenas No sé que es Foro Perú Pero bienvenido a este canal Continuamos Esto sería el GIF of the Mist Y aquí necesitaríamos Tres cosas más ¿Qué cosas? Primero necesitáramos un GIF of Research Este no está aquí Explicado a la derecha Vamos a ver si lo abrimos Si está Efectivamente Si está De todos modos Si no Tengo aquí gente Como Danzalion Que me ha enviado mucha información Que ha ido recopilando En Overflow y compañía Así que lo tenía por ahí preparado 250 termocatalíticos Esto recordad que lo podemos comprar En cualquier mercader de artesanía Lo cual es bastante barato Hidrocatalic Regent Esto ya os lo he enseñado Estos se compran En estos mercaderes también Por esta moneda que os he dicho Que las podéis conseguir Simplemente reciclando comidas Y diferentes cosas Con los recicladores nuevos Que recicladores nuevos El que te cuesta 2 plata 250 usos Y pilláis de esto Los que podáis ¿Vale? Lo que os dé la gana Continuamos un momentito Perdón Y por último Essences of Look ¿Cómo sacar la Essence of Look? Reciclando ectoplasmas O Con distintas maneras Pero ya sabéis Esencias de suerte 250 esencias de suerte No cuesta demasiado sacar Es decir Yo ya os he enseñado En otras ocasiones Cómo sacar muchísima suerte A diario Pero si queréis Os voy a dar un dato Porque como ya sabéis Aquí os doy datos Hasta De Y no voy a repetir Cuantas veces que haga Logan Vale Por cada ectoplasma De media Recibiríamos 104 de suerte Esto significa que Si una esencia de suerte Son 200 de suerte Por 250 Necesitaríamos 50.000 Entre 104 Quedaría de media Por reciclar Un ecto Con Una recicladora mística O de plata De plata La La que es Infinita Nos daría un total De 480 Ectoplasmas A reciclar Pero recordemos Que también nos daría polvos Si reciclamos Con estas que os he dicho Serían 480 por 1,85 Recuperaremos 888 Polvos tier 6 Vale 888 polvos tier 6 Por 0,11 Más o menos Recuperaremos 97 oros Bueno Esto tenemos que poner Un 0,85 83 oros Más o menos Nos costaría esto 15 oros Después de reciclar Y vender el polvo Vale Continuamos Necesitamos Zemeth Guild Y 100 Legendary Shards Vale Vamos a mirar Un momentito Que tengo por aquí Más información Ya que la wiki No nos la da Vale Está por aquí Gift of Research Poem of Swords Y Gift of Dragons Fang Vale Lo voy poniendo Por aquí Imágenes Un momentito Chicos Vale Necesitamos un gift of La legendaria que sea En este caso Dragon's Bite Vale Para el gift of Dragon's Bite Requeriríamos de juntar Estas cuatro cosas Vale Estas cuatro cosas son La que os acabo de decir El gift of Research No miento El gift of Research Vale Esto sí Sería lo que os acabo de decir Que sería el gift of Research El gift of the mist En este caso En este caso requeriría de 100 Legendary Shards Vale 100 Legendary Shards ¿Qué son las Legendary Shards? Pues os las voy a enseñar Por aquí Bueno, espérate Creo que lo puedo enseñar Desde la wiki Que siempre es mejor Chicos Recordad Legendary Shards Por favor ¿Me muestran Las Legendary Shards? No Vamos a buscarlas aquí A ver si carga Vale chicos ¿Cómo se consiguen Las Legendary Shards? Alguien me lo sabe decir Porque no lo encuentro Porque no encuentro Las de esta skin ¿Son nuevas? No Estas no son nuevas Porque yo las he visto Tío Dando un momentito Que lo busco Porque este punto No recuerdo Seguramente se puedan guardar aquí También va a requerir cosas de aquí Que ahora los comento No Ahora que me decís en el chat Quítale Tío Esta es la tarde Es que no me sale El de la skin Esta en particular Tío Porque yo recuerdo Que las Legendary Shards Serían esto ¿Vale? Son las Las de cada Legendaria De segunda generación Pero Esta skin Tío Traté un momentito Lo buscamos Lo buscamos Y salimos de duda Vale, creo que lo tengo aquí ¡Ah, no! Vale, 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 vale Ya decía yo que es skin Vale, requeriríamos de 100 de estos ¿Vale? De 100 Mystic Runestone Que son un oro por unidad Encima veis he cortado la música ahora, tío, un momentito Sería un oro por unidad ¿Vale? Un oro por unidad Que se comprarían en Miyani, en la Forja Mística ¿Vale? Perdonad por este momento De Mental Breakdown Que se me ha ido la cabeza por completo Así que 100 oros asegurados Que ya os coméis ahí sí o sí Y continuaríamos con Como veis ya hemos hablado de este primero Hemos hablado de este otro Solo nos quedaría este regalo Este regalo también es único De cada Legendaria ¿Vale? Este en este caso es del Mandoble ¿Qué se conseguiría? Que es el Poem of Gretzworth El Poema de los Mandobles El Poema de los Mandobles lo podríamos conseguir con esto ¿Qué es esto? Vale, esto es Este primer ítem lo conseguimos en Historia O en el Bazar Y vendría a ser este de aquí Relatos de Aventura 10 por Legendaria Ok Siguiente conseguiríamos Insignias de Farolero Las Insignias de Farolero ¿Vale? Se pueden comprar en el Bazar Pero también nos las dan cada vez que completamos un Full Map Es decir Que cada vez que hagamos un Full Map Para esta Legendaria Tendremos 4 aseguradas Y luego el resto pues Los podemos comprar por aquí O seguramente se puedan droperar en algún lado Pero a día de hoy No sabemos También habría dos cosas más Una de ellas sería El Filo De Deldrymore ¿Vale? ¿Qué es el Filo de Deldrymore? Tengo uno por aquí ¿Es este? No sé si es el mismo Dame un momento Sí, ¿no? ¿Es el mismo? Bueno, de todos modos Lo vamos a chequear aquí Sí, sería El Filo de Deldrymore Que en este caso sería Este de aquí ¿Vale? Filo de... ¿Hice el de espada? Vale, esto se suponía Que era para hacer una Pre de Mandoble Y sin embargo he hecho lo de espada Porque soy así de tonto Pero bueno Sería el Filo de Mandoble En este caso estoy enseñándoles el de espada Pero será lo mismo Pero el Mandoble De Deldrymore Bueno, es más Os lo puedo enseñar por aquí Un momentito Sería este aquí Este sí es Filo de Mandoble Acero de Deldrymore Que son tres lingotes Acero de Deldrymore Recordad que podéis hacer esto Diariamente Uno por cuenta Cinco polvos cristalinos Que podéis sacar el polvo cristalino Y reciclar esos actos Que vais a usar Para las esencias de suerte Para poder hacer una legendaria Y 50 recibos termocatalíticos Que se los compréis al mercader Y... Necesitaríamos por último Un Seed of Premium Paper ¿Vale? ¿Qué es un Seed of Premium Paper? Creo que estaría aquí Vale, este es el Super Fine Ultra Fine Premium Seed of Premium Paper Este ítem Este ítem Que básicamente Lo podríamos comprar Por 11 platas Sin más ¿Vale? Como vemos Es este 11 platitas Bueno Y dicho esto Aquí conseguiríamos Lo que vendría siendo Este último ítem Que sería Legendary of Weapon Gift Y por último Sería juntar Precursor Weapon El Legendary Weapon Gift El Draconic Tribute Y el Gift Of Jade Mastery Y tendríais Vuestra legendaria De tercera generación La verdad es que Bastante barata Por lo que veo Y efectivamente Preparen en Excel Para mis Patreons Donde tendréis todo El acceso A estas Legendarias Para saber Cuando comprar Cuando no comprar Cuando craftear Cuanto venderlo Cuando comprar el gom Que por cierto Habrá que hacer los cálculos Para ver como hacemos Los goms Etcétera Etcétera Dicho esto chicos Dudas Preguntas en Twitch Y la gente Que estaría Escuchando esto Desde Youtube Venid a Twitch Hijos de puta